Muchas gracias señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Es lamentable que sucedan este tipo de situaciones en la Cámara de Diputados y entiendo lo difícil del contexto en el que se han tenido que tomar las decisiones en la Comisión de Hacienda. Pero a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda les consta lo escrupuloso que ha sido la Presidencia en su desarrollo. Desde un inicio, absolutamente abierto al diálogo y absolutamente apegado siempre al reglamiento y a la ley. Ninguna de mis honorables compañeras diputadas de la Comisión, ni ninguno de los diputados de la Comisión, podrá decir lo contrario. Este tema polémico, difícil, de querer meter una reforma a la ley del IMSS, a navaja limpia en este mismo periodo para que salga, no ha reunido evidentemente los requisitos desde la propia presentación de la iniciativa. Esta Cámara de Diputados aprobó una ley de ingresos en donde establece con claridad un artículo 29 que cada iniciativa de carácter fiscal tiene la obligación de tener a la misma las repercusiones de carácter fiscal que deben de tener todo este tipo de leyes. Esta iniciativa presentada por un diputado, por cierto, que ya no está en esta Cámara, que solicitó licencia, que es candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Culiacán y que no hemos podido escuchar su versión de la iniciativa, no iba acompañada por esta petición expresa de la ley de ingresos de las repercusiones fiscales. No hemos criticado nosotros la esencia de la reforma, porque lo hemos dicho con honestidad y con honradez política que la reforma es necesaria discutirla porque tiene cosas buenas para el país. Pero esta no se ha dado así. Sin embargo, la presidencia de la Comisión de Hacienda, que me honro en presidir y que, atento a lo que ha dicho el señor Senador Beltrones, yo he sido muy cuidadoso y muy respetuoso, inclusive, con su persona y con cada uno de los diputados de la Comisión. Debo decir que yo dejé constancia el viernes pasado, 19 de marzo, al señor Presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Francisco Arroyo Vieira, que le ruego me tenga paciencia para escuchar lo que con puntualidad hice saber a la mesa directiva y que quiero que quede en el diario de los debates de manera expresa y contundente. Con fecha 13 de marzo del 2013, fecha 13 de marzo del 2013, se recibió el oficio número DGPL 62-11-2498 de fecha 12 de marzo del 2013 de la mesa directiva, repito la fecha, 13 de marzo, por el que se turnó en Comisiones Unidas de Economía y Hacienda y Crédito Público a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Asimismo, con fecha 19 de marzo del 2013, la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados turnó mediante oficio a la Comisión de Hacienda, el oficio 62-2-Romano-5-597, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Sergio Torres Félix, con las omisiones ya comentadas. A partir de la recepción, la Comisión de Hacienda y Crédito Público inició con el proceso de análisis y estudio para la elaboración y presentación de los dictámenes de ambos asuntos de conformidad a lo establecido en los artículos 182 y 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cuenta con un plazo máximo de 45 días, según estos dos artículos, y que en la práctica se han convertido 45 días hábiles. Para emitir el dictamen correspondiente, plazo que concluye exactamente el 23 de mayo del 2013, para la iniciativa de reformas a la Ley del IMSS. Situación que se corrobora con el oficio de solicitud de la Comisión de Hacienda de fecha 5 de abril del 2013 y acuse de recibo de la misma fecha identificado con el número 340-13 enviado a la atención del maestro Raúl Mejía González, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, mediante el cual esta comisión solicitó la valoración del impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 27. Repito, 5 de abril del 2013 iniciamos los trabajos formales para dictaminar esta iniciativa. Enviada por el diputado Sergio Torres Félix, documento que se acompaña, como ya lo hice a la mesa directiva, en copia simple a la presente, con el propósito de complementar la omisión del proponente y que debería haber considerado en los términos del artículo 29 de la Ley de Ingresos. La comisión estaba tratando de solventar lo que el diputado omitió, consiguiendo en los órganos de auxilio, de apoyo de esta Cámara de Diputados, los impactos financieros que el diputado en su iniciativa no había enviado. Y lo iniciamos formalmente. Nunca omitió esta presidencia, cumplí con la responsabilidad. Incluyendo, inclusive, estamos pidiendo a aquellas que se presenten para cubrirle el presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2014. Debería de incluir en su exposición de motivos el impacto recordatorio de cada una de las medidas propuestas. Cabe precisar que al mes de marzo del 2013 esta comisión ha llevado a cabo sus reuniones ordinarias de acuerdo con las normas establecidas. Puntualmente, cada mes, y en ocasiones más de dos o tres veces por mes, esta comisión se ha reunido a convocatoria expresa de la mesa directiva, por cierto, y de la presidencia de la comisión de manera armónica. No obstante, lo anterior, con fecha 15 de abril del 2013, se recibió convocatoria a reunión de trabajo de parte del diputado Jorge Herrera Delgado, secretario de la comisión y suscrita por 10 secretarios integrantes de la Junta Directiva para desahogar asuntos relacionados con la comisión en materia de la iniciativa pendiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y Ley Minera para llevarse a cabo el día 16 de abril de la actual a las 9 horas. En el citado documento se enexa un orden del día y proyectos de dictamen relativos a los siguientes asuntos ya mencionados. Reunión que se llevó a cabo el 15 de abril por la tarde, en donde los secretarios asistentes aprobaron citar al pleno de la comisión para presentar, discutir y, en su caso, aprobar el dictamen de los asuntos previamente citados. Al efecto, diputadas y diputados de la Cámara, diputados, esta comisión debe de precisar lo siguiente. Esta presidencia reitera que esta comisión se encuentra dentro de los tiempos que marca la ley para su actuar, por lo que en ningún momento se actualiza el supuesto establecido en el artículo 151, fracción segunda del reglamento de la Cámara de Diputados, en el cual se cita la posibilidad de que los secretarios de la mesa directiva convoquen a reunión para discutir algún asunto de interés de la comisión. Segundo, la comisión ha procurado cumplir de manera estricta con los plazos establecidos en el ordenamiento legal para convocar como mínimo cada mes a una reunión ordinaria. Le ruego, me permita terminar, señor presidente. El artículo 182 del reglamento de la Cámara de Diputados establece como plazo para emitir dictamen por parte de la comisión 45 días hábiles a partir de que se haya recibido por parte de la mesa directiva la iniciativa en comento. Dicho plazo se establece en la norma para que todo proyecto sea debidamente discutido por los integrantes de este cuerpo legislativo. En el caso de los proyectos de decreto que ocupan la atención del presente oficio, la fecha límite para su discusión y en su caso de dictaminación, como se dijo, son el 17 de mayo para la minera y el 23 de mayo para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos son los plazos legales establecidos en nuestro reglamento, señor presidente, como se dice saber, mediante este oficio. Y quiero decir claramente, reiterar, que tratamos de subsanar las deficiencias de la iniciativa. Se hablaba del impacto fiscal. El director del IMSS ha dicho que esta iniciativa le va a dar al Instituto Mexicano del Seguro Social 3 mil millones. Pero no dijo el director del IMSS que eso tiene un impacto fiscal de casi 900 millones para el erario federal. Y no se explica que esos 900 millones que tienen un impacto fiscal son fondos de los que se reparten a las entidades federativas y a los municipios. Esas cosas son las que ameritan la discusión con serenidad independientemente de los vicios en el proceso legislativo. La Comisión intentó solventar todo esto en el debido proceso, señor presidente. Por eso consideramos que este dictamen y este proceso es absolutamente irregular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.